1, 2, 3, 4 Marchamos por el formaba o el sol Codo a codo, paso a paso Contra el desafuero de López Obrador Fuimos más de un millón En la calle Nuevo Record Fuimos muchos, muchos más de un millón Pasamos tanto frío en el cantón Llovía, hubo más de una inundación En la tienda nos dábamos calor tú y yo Beso a beso resistíamos Contra la vil imposición Contra el espungio traidor La tienda nos dábamos calor tú y yo Salimos de la mano bajo el sol A votar contra la mafia y la traición Fuimos un terremoto, un maremoto, un ciclón Un penal contra la vieja corrupción Fuimos un millón por tres, por diez Una nación En plena transformación Somos un millón por cien Cuéntanos La cuarta transformación